Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy presentamos un test donde comprobarás cuánto sabes de literatura y sus autores más representativos. El test cuenta con 50 preguntas y tiene 5 segundos para responder. Este test es ideal para descubrir tu nivel de conocimiento sobre autores de las obras más sobresalientes de la literatura universal. ¡Comencemos! ¿Quién escribió? Juan Dópez Oa José Saramago William Shakespeare ¿Quién escribió Guerra y Paz? Juan Ramón Jiménez León Tolstoy Juan Ruiz León Tolstoy ¿Quién escribió Alicia en el País de las Maravillas? Honore de Balanza Lewis Carrol Margaret Mitchell Lewis Carrol ¿Quién escribió? Lazarillo de Tormes Anonymous Homero Camilo Castellobranco Anonymous ¿Quién escribió Los Miserables? José Marrinque Víctor Hugo Calderón de la Barca Calderón de la Barca Calderón de la Barca Víctor Hugo ¿Quién escribió Lo que el viento se llevó? Jorge Luis Borges Ovidio Marguerite Margaret Mitchell Margaret Mitchell Margaret Mitchell ¿Quién escribió La Odisea? Víctor Hugo Homero Margaret Mitchell Homero ¿Quién escribió Crimen y Castigo? Alejandro Dunmas Fernando de Rojas Fyodor Dostoyerky Fyodor Dostoyerky Fyodor Dostoyerky ¿Quién escribió Cien Años de Soledad? William Shakespeare Gabriel García Márquez Víctor Hugo Gabriel García Márquez ¿Quién escribió El Retrato de Dorian Gray? Oscar Will Pío Barajo Camilo José Cela Oscar Will ¿Quién escribió La Divina Comedia? Dante Alighieri José Sorrilla Lope de Vega Dante Alighieri ¿Quién escribió La Metamorfosis? Anónimo Frank Karpka Juan Rufo Frank Karpka Frank Karpka ¿Quién escribió Viaje al Centro de la Tierra? Julio Verne Julio Verne Mónica Rodríguez Margaret Mitchell ¿Quién escribió El Principito? Julio Verne Julio Verne ¿Quién escribió La Iliada? John Henry Newman Homero Margaret Mitchell Homero ¿Quién escribió El Principito? Casimira Diabreu Jane Austen Anthony St. Spurpery Anthony St. Spurpery ¿Quién escribió La Eneida? Virgilio Homero William Shakespeare Virgilio ¿Quién escribió Madame Babari? Gustav Lauber Homero Gertrudis Gómez Gustav Lauber ¿Quién escribió La Vida y el Sueño? Calderón de la Barca Federico García Lorca Juan Rulfo Calderón de la Barca ¿Quién escribió El Amor en Tiempos de Coya? Fernando de Rojas José María de Paredes Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez ¿Quién escribió El Cantar de los Cantares? Anónimo Federico García Lorca Ricardo Palma Anónimo ¿Quién escribió Las Mil y Una Noches? Anónimo Homero Pedro Antonio de Alarcón Anónimo ¿Quién escribió Hamlet? Cirilo Villaverde Homero William Shakespeare William Shakespeare ¿Quién escribió Fortunata y Jacinta? Benito Pérez Galdós Marc Twain Gabriel García Márquez Benito Pérez Galdós ¿Quién escribió El Conde de Montecristo? Alejandro Dumas José Hernández Francisco Navarro Alejandro Dumas ¿Quién escribió Poesía? Benito Pérez Galdós Miguel de Unamuno Gabriel García Márquez Miguel de Unamuno ¿Quién escribió La Cenicienta? Benito Pérez Galdós Benito Pérez Galdós James Austen Desconocido Desconocido ¿Quién escribió La Vida es Sueño? Anónimo Homero William Shakespeare Anónimo ¿Quién escribió Ulises? Benito Pérez Galdós Rosalía Castro James Joyce James Joyce ¿Quién escribió El Proceso? Julio Dunez James Austen Frank Capca Frank Capca ¿Quién escribió Rimas? Rubén Darío José Hernández Gustavo Adolfo Becker Gustavo Adolfo Becker Gustavo Adolfo Becker ¿Quién escribió Martín Fiero? Alejandro Dumas José Hernández Antonio Machado José Hernández José Hernández ¿Quién escribió Cuentos de Navidad? Charles Dickens Federico García Lorca Brown Stoker Charles Dickens ¿Quién escribió Alrededor de la Luna? Charles Dickens Jacinto Verdaguer Julio Pérez Julio Pérez ¿Quién escribió Casa de Muñecas? Charles Dickens Henry Icklen Julio Verne Henry Dickens ¿Quién escribió El Príncipe? Nicolás Maquiavelo Henry Ibsen Emilia Pardo Bazán Nicolás Maquiavelo ¿Quién escribió La Isla Misteriosa? Julio Verne Federico García Lorca Alejandro Dumas Julio Verne ¿Quién escribió La Celestina? Fernando de Rojas Fran Cafra Juan Rulfo Fernando de Rojas ¿Quién escribió El Viejo y el Mar? José Martín Juan Sorrilla Ernest Hemingway Ernest Hemingway ¿Quién escribió Facundo? Nicolás Maquiavelo Henry Ibsen Domingo Faustino Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento ¿Quién escribió El Extranjero? Harper Lee Albert Camas Horacio Tiroga Albert Camas Albert Camas ¿Quién escribió La Vuelta al Mundo en 80 días? Julio Verne Platón Leopoldo Aras Julio Verne ¿Quién escribió La Dama de las Camelias? Anónimo Federico García Lorca Alejandro Dumas Hijo Alejandro Dumas Hijo ¿Quién escribió La Ciudad de los Perros? Alejandro Dumas Isabel Allende Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa ¿Quién escribió La Isla del Tesoro? Robert Louis Stevenson Thomas Carrasquilla Alejandro Dumas Robert Louis Stevenson ¿Quién escribió Fregenta? Julio Verne Miguel Punamundo Leopoldo Ala Leopoldo Ala ¿Quién escribió Los Tres Moqueteros? Alejandro Dumas Platón José Asunción Silva Alejandro Dumas ¿Quién escribió La Casa de los Espíritus? Alejandro Dumas Isabel Allende Rubén Darío Isabel Allende ¿Quién escribió Matar a un Ruiseñor? Harper Lee Isabel Allende Manuel Machado Harper Lee ¿Quién escribió Drácula? Giovanni Berga Federico García Lorca Bram Stoker Bram Stoker Muchas gracias por ver este video Dar like si le gusta el contenido Suscríbete a nuestro canal Y activa la campana de notificaciones